Hola de calor deja tres personas sin vida en Tamaulipas. Se informó además que 23 pacientes se encuentran hospitalizados en condiciones graves o delicadas. El Mante es el municipio con más casos por golpe de calor, con un total de siete. Movilización de cuerpos de auxilio en Escuela de Victoria. Nueve alumnos y una maestra sufrieron golpe de calor en la Primaria Leona Vicario. Se dio a conocer que todo fue por un corte de energía eléctrica y se quedaron sin aire acondicionado. Ciclo escolar podría concluirse en línea. El secretario de Salud, Vicente Hernández, señaló que la mayoría de los planteles no se encuentran en las condiciones de enfrentar las temperaturas extremas. Yo hable ahorita con la secretaria de Educación y yo creo que hay que hacerlo en línea. Aunque haya aire acondicionado, algunos están medio funcionando y aún así las circunstancias han hecho que los niños estén en esas condiciones. Destruye FGR Unidades Monstruo aseguradas en Tamaulipas. Se reportaron 14 vehículos con blindaje artesanal fabricados por delincuentes y utilizados durante enfrentamientos en la zona fronteriza. Llegaría Jaime Gudiño Zárate como nuevo director de Conagua. Esto luego de casi 20 días de que la delegación en Tamaulipas permaneciera acéfala tras la salida de Jesús Chiu Vega, quien dejó el cargo por motivos personales. Luisa María Alcalde es nombrada nueva secretaria de Gobernación. El presidente López Obrador refirió que la hasta hoy secretaria del Trabajo entrará en sustitución de Adán Augusto López, quien renunció al cargo por motivos partidistas. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24-7.